Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levasi, y es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes, hablándoles de un tema importante, de un tema de seguimiento, de actualidad, de que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y proteger a nuestros seres queridos. Sabemos que el adulto mayor es un grupo vulnerable porque tiene algunas alteraciones conjuntas, diabetes, hipertensión, algunos problemas respiratorios, y todo esto hace un ambiente propenso para poder desarrollar bacterias y virus. Es un grupo de población que debemos de proteger ya que su sistema inmunológico se va afectando. Nosotros cuando nacemos, nacemos con nada de sistema inmunológico y lo vamos formando poco a poco, ya cuando somos niños, adolescentes, nuestro sistema inmunológico está al 100. Conforme va aumentando la edad, este sistema inmune no reacciona tan rápido o no trabaja de la misma manera de cuando se es joven. Por eso se debe de tener mucho cuidado en cuanto a la alimentación. El grupo de la tercera edad debe de llevar una alimentación correcta, equilibrada, y mezclar frutas, verduras, proteína de origen vegetal, que nos va a estimular a mejorar nuestro sistema inmunológico. También va a ser muy importante tomar en cuenta que ya no es tan fácil la masticación, que las papilas gustativas ya no funcionan de la misma forma, y si se fijan ya es muy complicado darles de comer. Ya no comen tanto, se llenan muy fácilmente, entonces debemos de cuidar eso. En poca cantidad darle un gran poder nutricio. Por ejemplo, les podemos hacer un licuado, les podemos hacer un jugo, el cual concentre alguna fruta, alguna verdura, ahí agregamos de base, y después le podemos preparar, no sé, un huevito revuelto, cocer algunos frijoles, y de esta forma vamos a tener un platillo completo. No llenar a nuestros adultos mayores, por ejemplo, de comida chatarra, o por ejemplo, me ha pasado mucho, o he tenido en consulta, personas de la tercera edad que consumen muchos carbohidratos, o sea, se consumen dos o tres bolillos al día, o comen tres o cuatro tortillas, pero de carne son tres pedacitos, o de frijoles, son tres frijoles, y de esta forma pues no estamos estimulando de manera correcta. Primero, el secreto va a ser darle primero alimentos hipernutricios. Por ejemplo, si ya le preparé su alimento, voy a comenzar, por ejemplo, con las claras revueltas con nopales, y ya después le digo que se coma dos tortillas, para que de esta forma poder consumir primero el poder nutricio. Igual, si les vamos a dar algo en licuado, primero preparamos nuestro licuado, y ya después le damos el platillo para que de esta forma pueda tener todo este tipo de nutrición. Que las preparaciones sean sencillas, no tan condimentadas, no tan procesadas, no deben de ir con tanta grasa y que sean de fácil masticación. Que de esta forma él pueda masticarlo, no darle, por ejemplo, una carne deshebrada, o una carne muy dura, que no la van a poder masticar. De esta forma vamos a otorgar todo el poder. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar Levasi en nuestro adulto mayor? Muchísimo. En primera, contiene aminoácidos que ayudan a la masa muscular. Sabemos que en esta etapa de la vida se pierde músculo. Hay que tratar de fomentarlo haciendo alguna actividad física, igual no va a ser nada de mucho esfuerzo, caminar, hacer algún recorrido, algún paseo, y dar el consumo de Levasi, de esta forma vamos a fortalecer a nuestros músculos. También contiene minerales como el calcio, fósforo, potasio, magnesio, que estimulan mucho la correcta función y la calidad de nuestros huesos. De esta forma vas a proteger al adulto mayor y va a obtener una correcta salud. También va a ser muy importante que, por ejemplo, intercalemos o vayamos cambiando las frutas y verduras para que no se aburran y para que nos dé una variedad en cuanto a nutrición. Va a ser muy importante que mínimo les demos 4 cucharadas de Levasi al día, que va a estimular su sistema inmunológico, va a fortalecer sus huesos, va a mejorar su corazón y va a apoyar mucho a sus músculos. Fue para mí un gusto estar el día de hoy contigo, te mando un fuerte abrazo y recuerda que yo soy Mónica Franco y te quiero ver saludable con Levasi. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!